Música Se avecina un invierno duro para el municipio de Favero que arrastra problemas de abastecimiento tras el incendio de septiembre. El Ayuntamiento busca soluciones alternativas y ha apostado por recuperar los antiguos depósitos de forma provisional. Será uno de los asuntos que abordaremos esta noche con la alcaldesa del municipio. La socialista Maripaz Ramón también valora el plan de dinamización de las comarcas mineras y repasa la lista de incumplimientos que arrastra su ayuntamiento en los últimos años, desde la vía rápida hasta el parque temático de la minería. Ramón pide que el reparto de esos fondos favorezca a los municipios que, como el suyo, han perdido su actividad principal con el desmantelamiento del sector minero, aunque no tira la toalla en su lucha por el mantenimiento de la minería. La alcaldesa asegura, eso sí, que si hay un enclave donde el no es no a Rajoy debería ser más patente, son las cuencas, y así lo transmitió, en el consejo político convocado por su partido en el que el no, asegura, ganó a la abstención. Yo creo que a lo largo de esta semana, como muy tarde el viernes, ya que he resuelto el tema, y por fin podamos hacer una vida normal en Favero, es decir, podamos poner la lavadora, podemos poner lavajillas, nos duchemos así ya con más ganas. Nosotros vamos a seguir duchando y peleando, porque para mí el mejor plan de dinamización, y así se lo dije aquel día a Juan Vicente Herrera, es que yo tenga 300 o 400 trabajadores en la Gran Corta. Ese es mi plan de dinamización. Es que yo creo que es el más estafado con diferencia, pero con diferencia. O sea, nosotros nos han traído maquetas, tenemos cajas maravillosas de la vía rápida, y bueno, de polígonos, y no tenemos nada. Yo, la gente de mi municipio está muy enfadada, muy, muy enfadada, porque si además, creo que alguien, o sea, los que tenemos que estar en contra de que se haga un pacto con el Partido Popular, eso somos las cuencas mineras. Pues hemos tomado la decisión de poner a funcionar los depósitos antiguos, que ya estaban en desuso, porque hay unas captaciones cercanas a ella. Entonces, bueno, es una medida costosa, pero bueno, ellos sí que no nos van a poner ninguna traba a nivel, bueno, pues de todas las peticiones que la Confederación lleva siempre toda esa tramitación. Y bueno, con la captación original, con la grande, con la nuestra, la de siempre, bueno, pues mañana viene un técnico del Somacil, para no solamente mirar la captación, a ver en qué situación se encuentra, sino también para mirar la depuradora, la potabilizadora, y a ver si tenemos posibilidades de que a lo mejor esos filtros que ahora tenemos, que claro, casi están ya sin funcionar, por la atasca que tienen, por culpa de esa ceniza, de eso que se arrastra, bueno, pues igual poner algún tipo de filtro diferente, para que si, bueno, tenemos algún problema con las otras captaciones, poder utilizar esa. Entonces, bueno, estamos trabajando, la verdad que desde el día, desde el jueves pasado, y desde luego tengo que agradecérselo muchísimo a los operarios, han puesto toda la carne en el asador, trabajaron sábados, casi trabajan el domingo, para que, bueno, por fin, yo creo que a lo largo de esta semana, como muy tarde el viernes, ya que he resuelto el tema, y por fin podamos hacer una vida normal en Favero, es decir, podamos poner la lavadora, podemos poner lavajillas, nos duchemos así ya con más ganas, y bueno, podamos hacer toda esa vida normal, y desde luego, pues eso, desaparezcan las cisternas y el tener que llevar agua a los diferentes pueblos. Nada, nada, no, no, lo estamos haciendo nosotros con nuestros operarios, y tenemos que meter algún tubo, lo tenemos que comprar nosotros, ahora que tenemos que, uno de los, además el depósito de Favero no tiene instalación eléctrica, entonces, bueno, posiblemente le tengamos que poner nosotros la instalación eléctrica para que funcione el clorador. Bueno, todo eso por el momento está yendo a nuestra costa, porque no queda de otra manera, sinceramente. Todas estas medidas que nos han traído como victoriosas, que hoy tienen reunión con la, creo que tiene reunión el comité este de seguimiento del plan de dinamización, bueno, yo espero que quede claro que esa medida que nos trae como maravillosa, estupenda, de los 10 euros, no es real, no es verdad, nos están mintiendo, o sea, los 10 euros por tonelada, si se compran. A mí, ¿qué más me da que el carbón se lo paguen a 30 o 40 si no me compran carbón? O sea, aquí hace falta, que siempre se ha dicho, el famoso real decreto para que se pueda comprar carbón y las térmicas estén, entre comillas, obligadas a comprar carbón, el cupo de carbón, que desde el 2014 ha desaparecido y nadie se ha preocupado, y nos han intentado vender motos diferentes, que si los 10 euros, que si vamos a poner una tasa al carbón de fuera, no, no, el problema está en que las térmicas, no todas, pero estas térmicas no compran carbón, esa es la realidad, y la realidad es que se está comprando carbón de fuera y se está quemando carbón de fuera, y es que siempre lo repito, si España toma la decisión de ser un país ecológico, de ser un país medioambiental sostenible y además, bueno, pues, el afirmado, el tratado de Kioto, el de París y el que le venga, me parece bien que lo diga, lo que no puede decirnos es que no quiere carbón y cada vez se quema más carbón, y la desgracia es que no es el nuestro, y sabemos que además compañías eléctricas como Endesa, Fenosa, están adaptando sus centrales térmicas para quemar exclusivamente carbón de fuera, eso lo sabemos, entonces, ¿por qué? Eso es lo que nos tiene que explicar que este gobierno todavía no nos ha explicado, es que todavía no hemos visto ningún avance, o sea, a mí me parece muy bien y, vamos, me parece muy respetuoso que Juan Vicente Herrera nos apoye, pero es que no se ha visto ni un solo avance, primero porque estaba Soria y ahora porque está de guindos, y cuando venga el siguiente gobierno o el siguiente ministro porque está el siguiente, o sea, no se ha luchado realmente, entonces, bueno, nosotros vamos a seguir luchando y peleando, porque para mí el mejor plan de dinamización, y así se lo dije aquel día a Juan Vicente Herrera, es que yo tenga 300 o 400 trabajadores en la Gran Corta, ese es mi plan de dinamización, entonces, primero, han incumplido todos los planes, han incumplido todos los plazos y están incumpliendo todo, todo lo que se ha firmado, es lo que nosotros sí que le hemos dicho a CON, que tiene que tomar alguna medida, como un gobierno puede incumplir de manera reiterada con aquello que ha firmado, porque entonces esto es el país de jauja, aquí se firman cosas y luego ya veremos si las hago o no, es la falta de salida, nosotros sabemos que no va a haber inversión, o sea, somos conscientes, me da igual que se firme el convenio, las administraciones funcionan como funcionan y ahora hay unos plazos que no se van a cumplir y en el 2018, pues bueno, se reintegrará ese dinero otra vez al Estado, vamos, yo lo tengo casi claro, un municipio como Favero no se plantea ya ir contra el Estado, que deberíamos, que deberíamos, es que yo creo que es el más estafado con diferencia, pero con diferencia, o sea, nosotros nos han traído maquetas, tenemos cajas maravillosas de la vía rápida y bueno, de polígonos, y no tenemos nada, ha habido inversión, quiero decir, ha habido pequeñas inversiones, pero las grandes inversiones que nos correspondían, no tenemos absolutamente nada a fecha de hoy y según nos plantean no vamos a tener nada, ¿no? Y ahora cuando sale este famoso plan de dinamización, que yo he sido bastante crítica, claro, hay que ir y hay que unirse porque es lo que hay, pero realmente 20 millones para 81 municipios, yo quisiera saber qué en mi gajar nos toca y luego cuando dicen, bueno, es que a Cacabelos que se le va a dar como plan de dinamización la concentración parcelaria, digo, pero y eso nos dinamiza económicamente, entonces quiero decir que es que estamos viendo que nos siguen estafando, nosotros hemos pedido en el plan de dinamización que sean proyectos que generen empleo, aunque sean 15, 20, es lo que queremos y resulta que si una posible empresa que se va a poner llamada forestalia o algo así, se va para el vallo, o sea, para un municipio que es Cubillos, que bien que tiene un problema, pero ¿tiene el mismo problema Favero que Cubillos? En igualdad de condiciones no, dicen, la llevamos para Villablino, para Higüeña, sí están en mismas condiciones, el resto no, el resto no tienen las mismas condiciones, yo he dejado de tener mil trabajadores, de ser un municipio que vivía bien, que no teníamos problemas, a no tener a nadie en este momento trabajando, me parece muy insolidario, sinceramente, y creo, y ya lo he dicho, que si alguien ha sido generoso han sido las cuencas mineras, porque queremos recordarle a Ponferrada que LM está aquí gracias a los fondos miner, que la universidad está aquí gracias a los fondos miner y porque además entendíamos desde las cuencas mineras que lo lógico era eso, centralizarlo en Ponferrada, lo que no puede ser ahora que para estas migajas también quiera un ESO, o sea, sinceramente, no me parece casi niético, si en algún municipio nunca jamás se le ha fallado al Partido Socialista, ese es el partido, ese es el enfavero, hemos ganado todos los comicios, todos, desde que se ha empezado la democracia, incluso la vez que perdimos la alcaldía habíamos ganado, pero se perdió por votos, pero siempre hemos tenido el apoyo del Partido Socialista, pues la verdad que la situación es, no sé, no sabría cómo definirla, yo, la gente de mi municipio está muy enfadada, muy, muy enfadada, porque si además creo que alguien, o sea, los que tenemos que estar en contra de que se haga un pacto con el Partido Popular, eso somos las cuencas mineras, es que se están olvidando, es que se están olvidando hasta de nosotros, o sea, nosotros no se nos pueden exigir que nosotros queramos que nos, no, nosotros queremos mandarlos lo más lejos posible, porque gracias a ellos, desde el 2012 y además mintiéndonos de manera bellaca, han estado ahí machacando al sector, y estamos hoy en la situación en la que estamos gracias al Partido Popular, y es que esa es la única realidad, les guste o no les guste a los alcaldes que representan al Partido Popular, pero es esa la realidad. Sí, yo asistía al Consejo Político, yo allí iba en representación de la agrupación de Favero, entonces yo leí lo que en el acta se levantó de la agrupación de Favero, así muchísimos compañeros. Otros iban como a título particular, para un Consejo Político se cita alcaldes, procuradores, diputados, no sé qué, claro, yo creo que deberíamos de haber tenido otro tipo de reunión que el partido las tiene para que allí se basara realmente en lo que decía la militancia, no en lo que a criterio de que a mí me parece. Bueno, yo fui en representación de mi partido y leí lo que mi agrupación, vamos, me lo llevaba por escrito, entonces yo espero que les quede claro, y allí sí que puedo decir que yo me marché casi al finalizar las intervenciones, era mayoritariamente no, es no. Claro, luego que lo va a decidir la Ejecutiva, pues ya te sorprende, entonces claro, en la Ejecutiva pues ya no sabremos lo que saldrá, no sabemos el peso de unos y de otros, que es triste y lamentable, porque lo que tiene que quedar claro es que no se está hablando de la figura del secretario general, eso es lo que se tiene que olvidar, o sea, aquí tenemos que olvidarnos de personas. Estábamos hablando de una situación que está viviendo el partido, y creo que a veces se llega a confundir. Yo espero que si nosotros le hemos dicho que no, y en la Ejecutiva sale que no, ellos vayan y digan que no. Ahora veremos. ¡Gracias!